¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luz del sol que cambia de color refleja la inocencia en un cristal. Dibuja un corazón que aprieta mis costillas que partieron hace tiempo y ya no encuentro en aire un crujido cruel. Retumba en mis sentimientos y ya no quiero a nadie. Conozco la adicción, transforma mi visión, se vuelve una obsesión que revienta. Tengo la sensación de estar perdido dentro de una será. Su caer en un portal que me recuerda a una nueva tuya. Como una religión conquista la razón, por falsas esperanzas ya sabe dónde dar para no reaccionar a mi hagas. Conozco tu ambición, reduce la presión. No requieres de calor y tormenta. Tengo la sensación de estar perdido dentro de una será. Su caer en un portal que me recuerda a una nueva tuya. Encajas en un portal que no funciona, en una estrategia. Tienes una misión, encartelarme en tu nueva tierra. Tienes una misión, encartelarme en tu nueva tierra. Tengo la sensación de estar perdido dentro de una será. Tengo la sensación de estar perdido dentro de una será. Su caer en un portal que me recuerda a una nueva tierra. Tengo la лучшая. Tenemos uno que quizás� waiver. Tengo la confianza en tu nueva tierra. Tengo larän Gracias. Tengo la luz. Tengo la luz. Tengo el puro. Tengo la luz. Gracias por ver el video.